Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más en este tu canal. El día de hoy es lunes, lunes feriado aquí en este país, pero pues mucha gente seguimos trabajando normal. Entonces, como yo me tengo que ir a trabajar y es relativamente muy temprano, son como las 7 de la mañana, pues yo me urge irme a trabajar, pero ayer hice limpieza profunda en varias partes de la casa. Ese blog también lo vas a ver, me imagino que el día de hoy. Una parte porque me quedó larguísimo, pero me di cuenta que tengo ya varios productos terminados que quiero mostrarte porque si yo me espero hasta diciembre con todos los productos terminados de los Project Pan y de los que estoy a punto de terminar va a ser muchísimo y no te quiero agobiar. Así que sin tanto bla bla bla, vamos a comenzar sin ningún orden de aplicación. ¿Te parece bien? Lo primero que vamos a sacar aquí es esta pasta que es la triple acción extra blancura. Esta pasta no es nueva en este canal, la he usado muchísimas veces me funciona, pero el formato sí es nuevo. Si te das cuenta, siempre compramos las pastas pequeñas o el paquete que trae dos o tres porque a mí no me gustan y lo comprobé una vez más. No me gusta este formato grande. No me gusta, no me gusta, siento que tarda mucho, siento que se contamina, pero en fin. No lo terminamos. Ahorita estamos usando otra verde que también es de colgate, creo. Yo prefiero esta, aunque pues también ya quiero cambiarle. Lo que pasa que esta yo la compré pensando que era una distinta a la que siempre compraba porque pues estaba grandota. Me confundí pues. O sea, yo ya quería probar otra marca, otro sabor, no sé. Me confundí, la volví a agarrar y pues bueno, ni modo. Aquí está. Funciona, cumple su función, pero pues la volvería a comprar, sí y no. Otro jabón de estos que salen aquí. De hecho, ¿qué creen que agarré uno de estos para lavar mis brochas y me las dejó súper súper bonitas? No sé si por qué es neutro. Así que pues también pronto van a ver más de estos paquetitos porque tengo bastantes brochas, tú lo has visto. Entonces cada que... Pues las lavé todas. Cada que las lavo, las lavo todas y casi casi me termino uno completo. Ya el poquito que me sobra, pues ya lo ocupo para las manos o por algo así. El siguiente producto es algo que pues me da pena que se haya terminado. Es este foco. Es un foco que me regalaron. Yo no sabía que se vendían así. Es con el clásico cuadrito del celular. Ay, disculpa a usted, ¿verdad? Este con el clásico cuadrito del celular, pero pues se fundió. Este tengo más con él más de un año. Me gustaba muchísimo. Me ayudaba para grabar mis videos, pero pues desafortunadamente ya no sirve. No tengo idea en dónde lo compraron porque te digo fue un regalo, pero es una herramienta que si tú la ves y te dedicas a hacer contenido es muy buena. Mati se terminó este shampoo chiquitito que yo lo compré aquí en el Aurera Express. Me costó 20 pesos. Tiene 90 mililitros. Este lo compré un día de emergencia que él estaba usando un shampoo y pues le salió caspa. Entonces, como a él siempre le funciona este, pues se lo compré de emergencia cuando no había mucho presupuesto. Es como una presentación de viaje. 20 pesos me gustó, pero sin embargo, en Walmart hay una presentación más grande que creo que tiene el doble, 180, algo así. 120 que cuesta 30 pesos. Te paso el costo el dato por si te interesa, pues sepas que te conviene más el otro. Pero la otra presentación no la venden aquí. Entonces, el otro, de hecho, el otro ya lo lleva como por la mitad. Este nada más lo había dejado en el baño y no lo había sacado. Yo me terminé este shampoo que es una maravilla. Este es definitivamente de mis productos favoritos del año. Yo ya lo había probado, pero se lo había dejado a él porque a él le gustó. Pero este Pantene a él le sacó caspa. No quiero echarle la culpa 100% al shampoo porque a él su cuero cabelludo es así. Cualquier shampoo le sale caspa, el único que su cabecita tolera es este. Entonces, pues por eso. En cuanto dejó de usarlo y se puso a usar este, se le quitó. Yo lo empecé a usar. Este me lo mandó la marca y no sabes la delicia de shampoo que es. Siento mi cabello más sano. Lo siento sin tanto frizz. A veces se ve como si me lo hubiese planchado y pues no, nada que ver. Así que voy a hacer el esfuerzo porque sí se sale de mi presupuesto. Y aparte tengo mucho cabello, lo tengo largo. No sé si ocupo mucha cantidad, pero a mí me duran muy poquito los shampoos. Entonces, pues voy a hacer el esfuerzo. Todavía tengo bien poquitito del acondicionador, pero definitivamente yo tengo que volver a comprar este shampoo. Y 100% recomendado. Y te adelanto que va a ser uno de mis productos favoritos del año. Estos nos los terminamos que son unos cepillos de Oral-B. Ayer estaba buscando unas cosas ahí en la cajita del baño. Me encontré esto. Matías ya los había agarrado y no me di cuenta. Así que pues, quién sabe. Pero pues siempre los compramos. Yo nada más, lo único que yo me fijo es que diga cerdas medianas. Porque las duras no me gustan. Me lastiman las encías y los dientes. Yo me terminé este, el Equate. Todavía tengo poquito, pero te recuerdo que lo vacío en uno chiquito de Listerine. Este es el enjuague bucal antiséptico. Sabor menta fresca. Este es el que tiene alcohol. Ten cuidado porque verdes hay dos y uno no tiene alcohol. Pero este me gusta muchísimo. A mí me gusta con alcohol. ¿Lo volvería a comprar? Sí, claro que sí. Porque pues es parte de la higiene bucal de todos los días. Te repito, todavía tengo poquito. Tengo tiempo para usarlo. Matías todavía no se lo termina porque el que le compré a él fue de al litro. Y el mío es de medio litro. Entonces pues, está bien. Ahora vámonos con los dos últimos productos de higiene personal. Y después pasamos a lo interesante que es al maquillaje. Mati se terminó este. Que si tú viste mi video de recorrido por lo que tengo en mi área de maquillaje, de belleza, de skincare, no sé. Te lo voy a dejar como video sugerido. Pues estaba este. Pero nuevo. De hecho lo tengo acá, mira. Para que veas que no te miento. Ay no, quién sabe dónde está. Pero está este. Y espérame tantito. Ya lo encontré, miren. Este es el que él se terminó. Este es otro. Ayer estábamos haciendo limpieza general. Les digo que estamos aprovechando estos días de azuato para hacer limpieza. Aún no terminamos. Entonces estaba yo revisando su cajoncito del skincare. Y tenía estos dos. Entonces este ya se lo terminó. Este le queda bien, bien poquito. Y todavía hay uno nuevo. Se los enseño porque pues son productos que evidentemente pronto van a estar repitiéndose aquí en productos terminados. A mí sinceramente no me gusta. No me funcionó. Voy a intentar volver a probarlo. Quizá fue, no sé, la temporada. Yo no me acuerdo si lo usé en época de calor o de frío. Pero sinceramente yo sentía que me apestaban los pies. O sea, no me huelen. Pero yo sentía que me apestaban los pies. Y a él le funciona. Entonces tampoco le huelen. Pero pues a él le funciona. Pues o sea, cumple su función de ser un desodorante para pies. Voy a intentar darle otra oportunidad. Porque la verdad es que yo como que le agarré cosita. Pero a él le funciona muy bien. Y está súper económico porque pues las tres piezas me costaron 100 pesos. Y esto sin mentirte tendrá como más de un año que lo compré. Porque pues apenas usas un esprayazo para cada pie. Se me cortó el video. Te decía que yo no me atrevo a recomendarte este. Porque a mí no me funciona. Pero maté así. Entonces no sé qué. Es como algo muy personal. Me terminé este. Ya no tiene nada. Mira. Ya no se escucha nada, 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 nada. También de este te enseñé. Que tengo otros dos repuestos aquí. Que pues están nuevos. Mira. Aquí tengo otros dos repuestos. También lo mismo. En Fuller costaron creo que 3 por 100 pesos. Igual tengo con ellos más de un año. Y pues no. Obviamente no lo voy a volver a comprar. De hecho me llegaron unos nuevos que tengo que probar. Así que pues los que tengo ahí guardados van a tener que esperar. Porque a mí no me gusta abrir los productos de skin care. Algo que se terminó Matías. Y este te lo enseñé en un video de despensa mensual. También te lo dejo como video sugerido. Bueno no. Porque en este video. En este canal ya no vemos cosas de hogar. ¿Verdad? Solo de. De belleza. Pero este. Si quieres ir a verlo. Este video todavía está en este canal. Y es este Rexona. Estos me costaron. Si no estoy mal. Creo que 2 por 90 pesos. Traen 45 gramos. A él le sigue gustando mejor el Old Spice. Ese que es como un gel. Y ese era como Jumbo. Me había costado 100 pesos. Pero traía lo doble. 90 pesos. O sea que viene siendo exactamente lo mismo. Se lo terminó por completito. Se le rompió la barrita. Y ya después ya la usó así separada. Y mira. Ya no tiene nada. Todavía le queda uno. Porque te repito. Eran 2 por tanto. Sin embargo dice que no. Que este como que no le está gustando mucho. Siente que no. Siente que no le protege tan bien. Él es una persona deportista. Que todos los días hace ejercicio. De lunes a domingo. Entonces dice que como que no se siente tan seguro con este. Lo más seguro es que terminándolo. No lo volvamos a comprar. Y regresamos al Old Spice. Lo único malo es que ese solamente lo venden en Walmart. Ahora sí. Vámonos con el maquillaje. O el skin care. No lo sé. Es que no había visto este. Este es un protector solar anti edad de Essica. Dice acción anti edad antioxidante anti brillo. Factor de protección 50. Protección muy alta. Y es de Essica. Me encanta. Lo amo. Lo adoro. Mira. Ya no tiene nada. Puedes ver ahí que ya no tiene nada. Este se lo terminó Mati. Yo todavía le voy a cortar y le voy a sacar. Pero ya te lo voy a enseñar como terminado. Porque yo ya quiero tirar todo esto. Se lo terminó Matías. Porque pues se le había terminado el de Sison. Y como no tenía otro. Pues le di este. Este era mío. Yo todavía tengo el mío. Y pues ahorita él va a empezar a usar el de KJ. Y este pues ya les diré. No sé si el otro funciona o no. Pero este 100% recomendadísimo. A mí me gustaba mucho. No me hacía bolitas cuando lo ponía encima del maquillaje. No es para nada grasoso. A él tampoco le sacaba grasita. Aquí dice anti brillo. Ya ves que él es una persona con tendencia al acné. Estaba súper bien. Trae una muy buena caducidad. Mira aquí decía que febrero del 2026. Sin embargo te recuerdo que si tú abres un filtro de protección solar hoy. Su efectividad máxima es de un año. Después de un año no quiere decir que ya no funcione. Pero ya no te va a proteger con la misma intensidad. Por ejemplo aquí del 50. Ajá. Así que este no es caro. Cuesta como unos 150 pesos. Más o menos. Trae 40 mililitros. Por lo general los de farmacia traen 50. Pero rondan entre el mismo precio. Ahora. Me terminé este perfume. Que hay como sufro por todos los rincones. Definitivamente no me lo quería terminar. Porque es un perfume que yo necesito tener sí o sí en mi colección. Voy a empezar a cazar lo de oferta. Lo necesito encontrar. Porque es algo este. Y el mítica. Son mis perfumes. Yo le estaba diciendo a una amiga. ¿Quieres saber a qué huelo yo? ¿Quieres saber cuál es mi esencia? Este definitivamente este. Este lo uso desde que yo voy a la secundaria. Después lo descontinuaron muchísimos años. Yo sufrí. Y cuando Lebel volvió. O creó la línea de Essica. Pues lo regresó. Y yo fui la más más feliz. Y de ahí no he parado de usarlo. Y por lo mismo que me da miedo de que lo descontinúen. Yo siempre tengo que tener su repuesto. No es caro. Si a ti te gusta. A veces está en. Es de los más baratos de Essica. Cuesta como 300 pesos. Pero a veces lo puedes encontrar en menos. O a veces traen de regalo un labial. Un delineador. O algo. O viene uno por tanto. Dos por tanto. Pero este es un perfume que yo tengo que tener. Así que lo voy a cazar. Durante todo el año no me urge. Porque tengo muchísimos perfumes. Pero sí. Sí es algo que yo. Si tú quieres regalarme algo. Esto me vuelve a mi loca. Esto. Esto. Esto me vuelve loca. Y pues otro perfume más. Otro perfume que me terminé. Que te los enseñé en el video de el último Project Pan del año. Yo estoy contra reloj. Y también te lo voy a enseñar ahorita. Porque pues de una vez. ¿Verdad? Es este. Este me duró como dos, tres aplicaciones. Es el Flower Boom. Pero no dice de qué marca es. Este es de los que me regaló Perla. Ya intenté quitarle el este. Yo me imagino que sí se puede. Como para traerlo en la bolsita. No puedo. Lo voy a hacer con mucho, mucho cuidado. Para no romperlo. Pero por eso en el proyecto The Span. Yo ya no quise sustituir el este. Porque tengo varios perfumes. Que les estoy dando mucho baje. Y me voy a terminar varias muestritas. Pero esta hasta el momento. Es la única que me he podido terminar. De ahí. Ahora te voy a enseñar un producto. Que me terminé. No es este. Este producto. Que es este gel de secas. De Italia Deluxe. Me lo terminé este año. Va a estar dentro de los productos terminados anuales. No te pierdas ese video. En colaboración con Lu. En el mes de diciembre. Pero. Aquí adentro. No sé si recuerdas que yo hice mi polvo rosa. Yo no tenía polvo rosa. Entonces. Pues yo quería uno. Quería probar. A ver si me funcionaba. Antes de yo poder. De comprarme uno. Vamos. Y pues sí. Me quedó un poquito más rosa. De lo común. Pero me gustó. Me funcionó. Pero después mi amiga Norma. Me regaló un polvito rosa enorme. Que me encanta. Entonces. Primero me quise terminar este. Pues para. Bajar el inventario. Y todo. Pero ahora que ya me. Me lo pude terminar. Va a contar como. Un polvo extra. Porque pues. A final de cuentas. Yo llené todo esto. Y era un montón. Y yo nada más lo usaba en las ojelas. Y me costó la vida terminarlo. Pero. Este empaque. No lo voy a tirar. Porque aquí. Voy a echar. Ya sea. O el. Airspun. Que siento que cada que lo uso. Lo desperdicio. Y sufro mucho. O el rosita. Porque este es un empaque. Muy muy gentil. Para usar el polvito. Y no lo desperdicias. Otro producto. Que me terminé. Y sufro. Por todos los rincones. Este. Déjenme aquí abajito. Que hay de cierto. Que. Clean Color. Ya. No existe. Ocupo. Definitivamente. Muchísimos repuestos. De estos. Tenerlos ahí. Y no abrirlos. Para que no corra su caducidad. Este es este. Mira. Ni siquiera le quité el retenedor. Porque le quité todo. Y de repente. Todavía lo agarro. Y me lo embarro aquí en los labios. Para ver si le sale tantito. Mira. Tiene el retenedor. Me lo. Acabé. Me lo acabé. Me lo acabé. No tiene nada. De estos aceititos. Que. Pigmentaban. Me encanta. Probé uno de Italia Deluxe. Que. Pues. Que ya no está. Verdad. Fue a dar a otras manos. Contra mi voluntad. Y. No me gustó. Pero. Este. Es una maravilla. Este fue un regalo. Pero yo lo he visto. En las tiendas de maquillaje. No cuesta ni 20 pesos. Si lo llegas a ver. Porque. Pues. Yo me imagino que va a ser ya lo último de la marca. Lo último. Las últimas existencias. Cómpratelo. Este era. Pues no me acuerdo. Pero creo que. Pues si era. Yo creo que el que pigmentaba rojito. Porque. Era. Creo que. Todos son transparentes. Pero había uno amarillo. Uno. Como rosita. Y uno rojito. Si no estoy mal. Creo que este era el rojito. Súper bonito. Te dejaba esta tintura en los labios. A mí me gustaba mucho. Suavecito. No te hacía como ligas. Ay no. Era una cosa. Espectacular. Muchísimas. Muchísimas. Gracias a la personita. Que me lo regaló. Porque no le gusta que diga su nombre. Pero. Una maravilla. Una maravilla. Y. Yo voy a intentar conseguir. Antes de que todo lo de Clean Color. Vuelve. Otro producto que me terminé. Y te lo enseñé. En el proyecto. Dulces Mexicanos. Es este polvo de Revlon. Este polvo me lo terminé. Por fin. Duró en mi colección. Creo que ya hacía videos. Como cinco años. Ahí para que te eches una idea. Cuatro o cinco años. Me lo terminé. Hasta que dije. Ya basta Miriam. Ya basta. Me gustaba. Porque era. Ay perdón. Porque era un polvo. Que tenía cobertura. Es un. Es una base de maquillaje en polvo. Creo que ya está descontinuado. Creo que ya no lo venden. En el tono Medium Deep. Es un polvo. Que era exactamente. Mi tono. Y este fue un regalo. Este fue un regalo. Y. Yo creo que por eso le atinaron a mi tono. Porque yo tengo. Yo tengo delirio de. De güera. Siempre que me elijo un polvo. Siempre me queda. Más claro. Que mi tonalidad de piel. Nunca le atino. Este fue un regalo. Y era exactamente. Mi tono de piel. Y por eso lo cuidaba mucho. Y lo dejaba para ocasiones especiales. Así que pues. Ya lo voy a tener. De referencia. Para futuras compras. Quien sabe cuándo las haga. Porque tengo muchos polvos. ¿Verdad? Pero. Pues a elegir un tonito más obscuro. Y el último producto. De determinados. Fíjate que pensé que no iba a ser largo el video. Y miren eh. Y me estoy yendo de volada. Porque. Me tengo que ir a trabajar. Y me voy a llevar a la cría. Este. Esta. Esta máscara de pestañas. Panorama de L'Oreal. Esta también me la mandó la marca. Buenísima. Cuesta. 300 pesos. Sinceramente. Si la marca no me lo hubiera mandado. Para que te mientas. Yo nunca lo hubiera comprado. 300 pesos. Cuando tenemos marcas mexicanas. Que tú sabes. Que las marcas mexicanas. Y del centro. Te hacen maravillas. Y te sacan pestañas. De donde no las hay. Esta es espectacular. Bonita como ella sola. Chula como ella sola. Te deja un pestañón loco. Por aquí te voy a dejar una foto. Si encuentro. De. Como me dejaba mis pestañas. Mira. Pero quiero que veas. Así bien de cerquita. Todavía tiene producto aquí. Ya viste. Todavía tiene producto. No me la he terminado. Yo digo que no. Yo digo que no. Si le quito el retenedor. Yo siento que saldría mucha máscara. Pero. Yo no te recomiendo quitarles. Ay perdón. Es que no he tomado ni café. Ya se me iba a salir un gallo. Yo no te recomiendo quitarles. El retenedor. A las máscaras de pestañas. Porque siento que es una. Completa. Cultivación. De bacterias. Y gérmenes. Pero pues ya depende de cada quien. Verdad. Si tú lo quieres hacer. Yo digo que no. Que si les puede sacar una muy buena cantidad. Si yo sé que si le saco el retenedor. Saldría mucha máscara. Porque alguna vez lo hice. Y aparte. Pues se hace como muy plastosa. Ay no. Se hace muy fea. Pero si tú puedes. Si tú tienes un tip. Pues déjamelo aquí abajito. En los comentarios. Yo cuando lo intenté. La verdad es que. Pues dije paso. Ya todavía tiene. Ahí se ve. Pero yo siento que se está secando. O más bien que ya se secó. Yo la he estado usando muchísimo. 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 Incluso abajo de las pestañas postizas. Pero ya cuando me la pongo. Ya está seca. Ya me hace. En lugar de dejarme las pestañas así. Me las deja así. Este. Y me las quiero separar. Entonces ya te quedan dos pegadas. Y dos separadas. O sea. Ya. La máscara. No quiero decir que se echó a perder. Porque pues no. No tiene ni un año. Que me la mandaron. Me la mandaron en este año. Pero. Pues no. Oye. La verdad es que no. No la voy. Yo no la compraría. No la compraría. Te repito. Cuesta 300 pesos. Siento que se va a quedar a la mitad. Aparte. Dos chicas de ustedes. Me comentaron lo mismo. Me dijeron. Yo tengo esa máscara. Y se seca. Entonces. Pues ahí les encargo el dato. Ustedes son los consumidores finales. Yo tengo una máscara. Que es prácticamente lo mismo. Que es la de Sison. La. Magnetic Lash. Miren. Esta. Para mí. Es exactamente lo mismo. Nada más. Lo que cambia. Es el cepillo. Y esta. Mira. De hecho. Aquí. No sale como. Tienen el mismo tiempo que las compré. El mismo tiempo. Bueno. Esta que me la dieron. Y esta que yo la compré. Y mira. Ya viste. Porque ya no tenía máscaras de pestañas. Y mira. Esto sale. Limpiecito. Quiere decir que. La fórmula está bien. La única diferencia es el cepillo. Pero te deja las mismas pestañas espectaculares. Y este lo puedes encontrar. Hasta en 100 pesos. Máximo 150. Y esta cuesta 300. También la puedes encontrar de oferta en Amazon. Y así. Pero pues. Pues no. Espectacular. Bonita. Chula. No baja el rizo. No te hace grumos. No te arden los ojos. Pero hay que ver si. Si costea el costo beneficio. Y cuestión de presupuesto. Y pues hasta aquí llegamos al final. Mira. Se resultaron ser bastantes. Que bueno que tomé la decisión de hacer este video rápido. Porque si no en diciembre. Te iba a dormir con un video de media hora de productos terminados. Yo me despido. Porque hay que empezar la semana con toda la actitud. Te deseo un excelente día de descansa. Cuéntame aquí abajito que estás haciendo. Si estás descansando. Descansando con hijos. Es igual a no descansar. Porque mira. El mío. Tiene 17 años. Y ahí lo tengo que andar arreando. Me lo voy a llevar. Me voy a llevar a mi bebé. Para que esté conmigo todo el día. Y este. Pues sí. Andar viendo. Andar con él. Entonces. No me quiero imaginar las que tienen chiquitos. Con 3, 4. Ay no. No, 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 no. Así que. Nos vemos. Te mando muchos besos. Cuéntame si saliste de paseo. Si te fuiste a la playa. Si te fuiste a las montañas. Si andas de shopping. Con el buen fin. Ya sabes. Tú enséñame todo. Por las redes sociales. Mándame un mensaje en Instagram. A Facebook. Y dígame. Me compré el refri de mis sueños. Me compré mi lavadora. Me compré 20 cosas de maquillaje. Me compré unos zapatos. Tú enséñame el chisme. A mí me encanta. Me encanta. Me encanta. Me puedo tardar un poquito en responderte. Pero siempre lo hago. Nos vemos. Muchos besos. Abrazos. Y bye bye. Bye. Gracias.